Bueno, mi nombre es Galvin Nardini Calderón, este año voy a estar participando en salto largo, triple salto, 4 por 100 y 100 metros. Un orgullo representar a la UPR de Mayagüez, representar a los verdes y blancos en la justa es excelente, la fanaticaba. Y nada, como siempre le dije desde chiquitito y le dije a mi mamá, siempre dar lo mejor de mí, ya que estoy en una UPR, que eso es lo que yo tenía desde chiquitito como meta, y estoy aquí. Gracias.